¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y continuamos en resumen latinoamericano. Y en este encuentro de la coordinación política de los movimientos hacia el ALBA, también contamos con la participación de Cuba, sobre todo de una experiencia campesina de Cuba, de la compañera María del Carmen Barroso, de la ANP, que nos dio su testimonio sobre, primero, sobre lo que significa este encuentro del ALBA, visto desde una militante de un país que hace 58 años que vive en revolución. Y por otro lado, también contarnos cómo está el tema del bloqueo, con Cuba, para aquellos que creen que el bloqueo se terminó. Esto es lo que nos dijo María del Carmen Barroso. Qué bueno que está el resumen latinoamericano también aquí con nosotros, en esta importante reunión de la coordinación política continental de ALBA Movimiento, una reunión que ha discutido temas estratégicos, de cuáles han sido nuestros avances y nuestros retos, porque nosotros no le llamamos dificultades de revés, sino los retos que tenemos para adelante, para seguir construyendo desde abajo la unidad de los movimientos sociales, de todos los pueblos para esa lucha que estamos enfrentando en el continente. Esta reunión ha discutido varios temas, ha hablado sobre sus ejes, por ejemplo, este tema del internacionalismo solidario, tiene una tremenda importancia por lo que hoy está pasando en el continente. se han puesto ejemplos de qué se ha hecho, por ejemplo, en el caso de Venezuela, toda esa campaña grande que hicimos y que vamos a seguir hasta que Venezuela la dejen tranquila y Venezuela pueda seguir construyendo su proyecto. Hemos discutido otros ejes como son el eje de la defensa de la madre tierra, todo lo que tiene que ver las afectaciones que le está provocando este modelo imperialista a la humanidad en todo su desarrollo. Hemos discutido también de cómo construimos poder popular desde abajo con los pueblos, con los líderes y las lideresas propias de esas naciones. Y esta reunión ha hecho también un balance estratégico de hacia dónde va. Un paso último, por ejemplo, que se dio en la Asamblea de los Pueblos del Caribe, cómo ALBA Movimiento llegó hasta ahí a articularse con los movimientos del Caribe y esa fue una de las cosas importantes que ocurrió en los últimos seis meses. Y ahora estamos ya construyendo nuestro plan de acción hacia el futuro. ALBA Movimiento tiene hoy en el continente un papel y un rol muy importante con lo que está pasando en estar en esos lugares donde los pueblos se movilizan y luchan y están en las calles. Y lo hemos demostrado que está. Bueno, ahora se acerca el encuentro continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Allí está ALBA Movimiento articulándose con otros espacios continentales. Lo que va a pasar en Argentina con la OMC, compañeros, es fundamental que miremos hacia estos lugares y que no dejemos de movilizarnos en la calle, que es nuestra manera de luchar ahora. Por eso en ALBA, en la tarde de hoy, estamos construyendo ese plan de acción que mira desde ahora hasta el próximo año, revisando espacio a espacio de nuestro continente y cómo con las luchas que se están haciendo allí, nosotros nos articulamos y nos apoyamos. ALBA Movimiento está llamado a ser una articulación continental que es desde abajo de los pueblos y que incluye a todos los sectores. Y hoy, de manera anónima, porque solo algunos medios divulgan, como Telesur, Resumen Latinoamericano, Radio Habano a Cuba, algunos medios transmiten lo que está pasando. Por eso es importante lo que en la tarde de hoy vamos a decidir de ese plan de acción de ahora hacia adelante. Y les repito, hay dos muy cercanos, que son lo que tenemos que hacer en Buenos Aires, frente a esta reunión de la OMC, que no puede pasar en silencio, sin la movilización popular, sin la denuncia allí en Buenos Aires de lo que se va a discutir allí. Bueno, mira, compañero, amenazas del imperio hemos tenido siempre. Ya es algo que los cubanos conocemos. Ahora lo que cambia el nombre es otra persona y hemos sentido en las personas que se nos acercan como que sienten que es una amenaza mayor. Cuba siempre ha estado enfrentando amenazas de todo tipo. Esta es una nueva, lo que pasa es que se da una coyuntura en que se había dado un pequeño paso, que fue establecer relaciones entre ambos gobiernos. De paso, quiero aprovechar para decirles, no queremos que se confundan. Fue solo un paso de establecer relaciones y ahí comenzaba un proceso de cómo podríamos llegar a una normalización que podría durar tal vez la misma cantidad de años que tenemos de bloqueo o más. Porque el imperio no va a cejar en querer aplastar ese proyecto. Este presidente que está hoy en la Casa Blanca, bueno, lo que ha hecho es aislarse él como país, aislar a su pueblo por las medidas específicas que ha promulgado como ley contra el pueblo cubano. En los últimos tiempos tuvimos la oportunidad de tener un crecimiento de visitantes, de personas de buena voluntad de Estados Unidos, de 80.000 a una cifra que casi son 800.000 norteamericanos los que nos han visitado a Cuba. Y la inmensa mayoría ha visto lo que es Cuba, que es un país que tiene muchos retos para construir su proyecto. Y eso fue un paso importante. Pero hoy este presidente está empeñado en que eso no ocurra, en que no hayan relaciones normales entre nuestros pueblos. Y por eso ha dictado un grupo de Movida que ha puesto, por ejemplo, en una lista más de 80 hoteles en Cuba donde los norteamericanos no pueden visitar o hospedarse. Eso va contra los derechos de su pueblo que le dice no puedes ir allí. No entendemos ese concepto de la libertad de que tanto hablan. Ha dicho que a Cuba no se puede ir. Sabes que hay una gran campaña que han orquestado de que funcionarios de su embajada han sufrido ataques sónicos. Son los únicos veintitantos funcionarios donde a Cuba han llegado casi más de tres millones de personas, de turistas que no han sufrido eso. Eso, bueno, creo que se sabe y si no hay que decirlo, Cuba ofreció desde el primer momento la voluntad de que vinieran todos los que vinieran, tuvieran que enviar ellos desde Estados Unidos expertos, personal de salud para investigar y no hay ninguna prueba de eso. Esto es otra campaña más porque no pueden y no van a poder. Y ahora van a poder menos porque el pueblo cubano está inspirado en el legado de Fidel. Y eso es lo que ellos no reconocen. Fidel no está físicamente, pero está su legado. Y ese legado es el que estamos cumpliendo cuando fuimos todos los cubanos o la inmensa mayoría a firmar allí el concepto revolución, lo que íbamos a hacer. Estamos unos días de cumplir un año de su desaparición física y nosotros en Cuba, de manera muy sencilla y muy humilde, como pidió él, vamos en cada centro de trabajo, escuela, fábrica, recordarlo. Él pidió, y eso hubo que llevarlo al Parlamento porque había que cumplirlo, que no se construyera una calle que se le pusiera su nombre, una escuela, una estatua, sus cenizas están en una piedra común en la provincia de Santiago de Cuba y nosotros vamos a homenajearlo siguiendo su legado, cumpliéndolo. Y hoy más que nunca, frente a esta amenaza de lo que significa este gobierno, estamos preparados. Sabemos que hoy la amenaza es mucho más ideológica en lo político, en lo ideológico, y para eso nos estamos preparando. Tenemos el próximo 25 elecciones parciales de los delegados de base, de los alcaldes de base, y en febrero serán nuestras elecciones generales para la nueva dirección del país, que como se conoce el actual presidente, bueno, ha dicho que la nueva generación ya toma el poder y sale la generación que construyó la revolución y hay una nueva generación que va. No va a pasar nada, simplemente esa nueva generación va a cumplir ese legado de Fidel, porque no sé si la gente se da cuenta que un hombre solo no puede gobernar a un país. Tiene que haber habido atrás un apoyo grande y eso es lo que tuvo Fidel y seguirá teniendo. Y por eso hoy las amenazas del gobierno de Estados Unidos sabemos hacia qué sector va a afectar el desarrollo de nuestra economía. Por ejemplo, estas medidas es para que el desarrollo que hemos tenido en el turismo que revitaliza nuestra economía, no avance, por eso prohíbe a sus ciudadanos, los bloquea a ellos, los priva de su libertad, de que puedan venir a Cuba a disfrutar de nuestro clima, de la cultura de Cuba, de nuestra música, de nuestras comidas. Nosotros estamos claros de que esa va a ser una política de este gobierno de manera permanente, ya este presidente además en declaraciones lo ha dicho y simplemente no quisiera decir que es menos, pero estamos acostumbrados a esas amenazas, seguiremos construyendo nuestro proyecto, ya te dije, tenemos elecciones parciales, generales, Cuba aprobó a través de un proceso popular que viene de hace varios años, su proyecto económico-social hasta el 2030, qué vamos a hacer, cómo vamos a transformar nuestro país para que tenga una economía sólida, como decía el Che, una economía sostenible que permita el desarrollo del país, pero siempre en las condiciones estas que tenemos de un bloqueo, que es increíble que todavía pasa en el mundo, hace unos días, una vez más, creo que es el año número 26 que es Naciones Unidas, Cuba obtiene el apoyo mundial de los pueblos, 191 países a favor de Cuba y dos en contra, los de siempre, Estados Unidos e Israel, y sigue esa política, no es que siga, se va a reenforzar más, pero no hay miedo, tranquilo, seguiremos afrontando esas dificultades y no perderemos la alegría, no perderemos nuestra cultura, nuestro descanto, pero sabemos que es una lucha en lo ideológico, que es una lucha más fuerte y que la vamos a enfrentar porque está el legado de Fidel ahí. Y para cerrar este programa les vamos a dar a conocer otros testimonios de compañeras y compañeros que participaron en el encuentro de los movimientos del ALBA que queremos decirles que culminó con un acto simbólico allí en la Plaza Bolívar de la ciudad panameña donde precisamente se firmó el tratado del Congreso anfitriónico. Vamos a ver estos testimonios y nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Sin duda nos han recepcionado muy bien y la reunión de coordinación a nivel del ALBA que se lleva acá es precisamente para poder reimpulsar en función de las estrategias que tenemos encomendado desde la segunda asamblea que se ha llevado en Colombia y tenemos que operativizar, tenemos que plasmar esas tareas y dentro de eso un diagnóstico general y después realimentar los trabajos a cumplir, las estrategias a cumplir y para eso tenemos una secretaría operativa como también las coordinaciones y dentro de las coordinaciones tenemos seis ejes principales de los cuales tenemos que ir operativizando, dos de ellas es principalmente solidaridad internacional y como también ideología lucha entonces es un eje principal que tiene que operativizar complementado por supuesto en tema de más de tierra y soberanía de los pueblos como también economía de buen vivir y también la inclusión de las mujeres en esta lucha que prácticamente son principales ejes que tenemos que operativizar la evaluación de esta mañana fue reajustar y ya tomar acciones en todo el continente por supuesto en coordinación con distintos capítulos que es de distintos países y para ello tenemos que realimentar rediseñar las acciones que debemos operativizar en función de la realidad y del momento que se está viviendo en este continente estamos acá en la reunión de la coordinación continental de los movimientos sociales hacia el ALBA ALBA movimientos y seguiendo todo lo que es esta reunión de trabajo en el día de hoy hemos avanzado muchísimo sobre el proceso de organización de articulación para poder planificar mejor y ejecutar las tareas que hemos definido como prioritaria para este próximo periodo entonces también hemos puesto ahí la fecha de las principales acciones y actividades que hemos definido también acá con todas las organizaciones y principalmente el tema de la solidaridad internacional entonces eso es un valor eso es una importancia que cada quien de nuestras organizaciones debemos tener para que fortalecemos el tema de la solidaridad no solamente en los papeles pero la solidaridad en la práctica en el que hacer diario de nuestras organizaciones hacen nuestros hermanos hacen nuestros compañeros y compañeras de otras organizaciones que están en todo el canto entonces eso es lo que hemos avanzado en el día de hoy y mañana seguimos nuestra reunión para cerrar con éxito acá en esta patria hermana que es Panamá la pelea es pegando la pelea es pegando sin luchas hay victoria sin luchas hay victoria viva libertador Simón Bolívar viva viva libertador Simón Bolívar viva viva Fidel viva 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 Gracias.